Bueno, dale likes a mis videos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento. En este video voy a hablar de los peligros o de los problemas que usted puede tener al hacer un amarre. Solo en este video me voy a referir a problemas de tipo mental, de tipo psicológico, no tanto lo energético. En otros videos hablo de las energías y de lo espiritual negativo que usted se puede atraer. Solo de lo psicológico. Y quien haya hecho un amarre va a poder comprobar que lo que estoy diciendo es cierto porque es producto de 25 años de experiencia en todo esto al día de hoy. Cuando una persona hace un amarre, el estado mental, el estado de la mente de la persona cuando encarga el amarre es de extrema ansiedad. De desesperación y de desarmonía mental. Donde la persona solo conecta con emociones de muy baja vibración a pesar de que la persona repite incesantemente, hago lo que hago porque amo. Entonces si hay tanto amor, ¿por qué tanto desarreglo mental? ¿Por qué tanta desesperación? ¿Por qué tanta desarmonía? Porque quizá no estamos vibrando en la sintonía del amor. La mente no está funcionando en el nivel del amor. Que el amor no es la desesperación. Ahora, encargamos el trabajo. Lo que va a ocurrir es, y este es uno de los síntomas, obsesión. Vamos a estar obsesionados con el resultado. Entonces queremos que obsesivamente tal persona haga lo que nosotros deseamos, como esa persona no regresa, no vuelve, pasan los días y si vuelve, peleamos todo el tiempo, ella se vuelve a ir, él se vuelve a ir, vuelves a caer en la desesperación y te obsesionas mentalmente más con la persona. Caes en estados de desesperación muy, muy poderosos, donde nada tiene sentido. ¿Por qué? Porque si tú buscas a través de un trabajo mágico desesperar a la persona, dominarla, amarrarla, traerla a tu lado, que no tenga vida sin ti, y tú sigues sosteniendo que esto es un trabajo de amor, lo que tú te vas a generar es la misma tendencia, te va a dar el mismo karma. Eso que vos querés generar en otro, te lo vas a generar vos mismo, se va a activar en ti, y esto también es un mecanismo psicológico. Lo que uno le quiere hacer a otro, negativo, se activa en uno, es un reflejo de lo que va a ocurrir en uno. Entonces tú vas a caer en la desesperación. El que busca desesperar, se desespera. Tú puedes decir, pero yo busqué dar amor. Pero dar amor, no se puede hacer cualquier cosa y menos daño en el nombre del amor. Ese es mi punto de vista. Ahora, pesadillas, problemas para dormir, situaciones de ansiedad extrema, tristeza extrema, depresión, culpa, confusión total, porque la persona hace un amarre, espera resolver todo. Pasan los días, no se resuelve nada, se obsesiona, uno empieza a pensar y pensar, mañana, tarde y noche. Y no entiendo por qué no se arregla. Y de pronto tu ex vuelve, vuelve, te chequea, y lo que chequea es una persona que está desesperada, que vibra mal, que mentalmente no está funcionando en el mejor nivel de vibración, que no ha hecho cambios, simplemente se ha quedado a esperar que el amarre dé resultado. Por lo tanto, lo más probable es que choquen y se vuelva a alejar esa persona. Y ahí se te va a producir una gran confusión. Aparte, el alejamiento de una persona amarrada que vuelve y luego se vuelve a ir después de una gran pelea, tiene que ver ya más bien con cuestiones energéticas. Con las energías que tú estás moviendo, la otra persona, aunque no sepa que la amarraste, tiene un yo superior, o tiene ángeles, o guardianes, o guías, o va a canalizar de alguno de esos lugares, o de esos seres, o de esas entidades, o de su yo superior, va a canalizar la idea de que tú no eres bueno, de que tú no le vas a hacer bien, va a empezar a sentir rechazo. Espero que se vaya entendiendo hasta acá. Rechazo. Entonces, tú vas a caer en la confusión. Entonces, fíjense, problema para dormir, pesadilla, confusión, tristeza extrema, más ansiedad, angustia. Y falta de empoderamiento, falta de amor hacia ti mismo. Porque cuando tú encargas una amarra, estás en un estado mental, que tú no puedes ver con claridad las cosas como son. Entonces, solo pensás que atraer a esa persona, obligarla, dominarla, atraerla a tu lado, es lo que puede darte la paz. Y a partir de ese momento, cuando vos empezás a mover esas energías, lo que menos vas a encontrar es paz. La falta de paz te va a producir toda clase de síntomas. Entonces, yo con esto entiendo que alguno dirá, usted quiere asustar a la gente. Yo hablo de acuerdo a mi experiencia. La persona que dice, mira, Rodrigo, yo voy a experimentar un amarre, yo siento que mi camino está en un amarre, voy a buscar un brujo que se especialice en amarre, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque somos personas adultas y cada uno funcionamos en un nivel de conciencia, de vibración. Cuando hay inteligencia emocional, uno no hace un amarre. Cuando hay sabiduría interior, uno no hace un amarre. Cuando uno ama de verdad y de manera equilibrada y sabia, amar de manera sabia, no amar con un amor lleno de carencia, nunca va a encargar un amarre. Nunca le va a parecer que doblegar o forzar a alguien es la solución. Pero bueno, hay gente para todo, porque todos atravesamos distintas experiencias espirituales o mágicas. Probablemente yo hace 20 años hubiera hecho un amarre. ¿Por qué? Porque estaba en otro estado de conciencia, de vibración. Entonces yo entiendo la desesperación en la gente, porque de hecho yo estuve desesperado también, y hubiera hecho todos los amarres del mundo en su momento. Pero eso no significa que me hubiera ido bien. De hecho, el camino a la felicidad, uno después descubre que está en otro lado. Donde, Rodrigo, cada uno descubrirá su propio camino. Lo que me sirvió para mí quizá no le sirve para usted. Pero seguramente, si usted madura, si usted se da cuenta de que estos síntomas son los que le empiezan a dar haciendo un amarre, se va a dar cuenta que ahí no está el camino de su felicidad. Y que no puede obrar con tan poca inteligencia emocional. Que usted quiere recuperar el amor de alguien, y lo único que hace es pagar un amarre, cruzarse de brazos y obsesionarse, desesperarse, y estar todo el día deseando que su ex se regrese, lo que termina provocando rechazo. Pero bueno, este es mi punto de vista. Y usted por algo llegó a este video, por algo vio esto, entonces hay otra forma de trabajar cuando hay todavía conexión, cuando hay sentimiento. Y cuando no hay conexión, no hay sentimiento, y alguien te dejó de amar, esa persona no va a volver y no hay magia que valga. Eso está claro. Porque la magia más poderosa no es el amarre, la magia más poderosa es el amor. Cuando se acabó el amor, se acabó. Nadie lo va a traer para atrás. La persona no vuelve más. La persona no vuelve más.